¿Aló? Toma que toma que toma que toma que toma que toma que toma. Este pedacito es tuyo. Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa Perfumada flor que crecía Perra, valga, perra, valga Perra, valga, perra, valga Yo te tengo una sorpresita Voy por ti así que chica la pez Yo te dediqué muchas cositas Muchos millones de llena Hoy nos vamos de shopping Compra lo que quiera Mucho money, mucha cartera Prenda, taco Mami lo que quiera Que este que va a gastar mami Hoy nos vamos de shopping Escuchate esto Muevelo, muevelo, muevelo Tento, tento Muevelo, muevelo Tento, tento La, 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 la Palo, travese live music Chica abre vida, baila, reporte la musica A veces te falo, cariño, inexclusivo De que lo que estan matando es live music Y como dice que fue Ahora todos tienen nada Todos tienen plaga Todos me quieren son fial Ahora todos tienen nada Todos tienen plaga Todos me quieren son fial Y ahora sí Que se pudra el queso Mi mayor atracción Desde que te he dicho Baste suya atención Demasiado bella Eres mi tentación Desde que te vi bañate Y ten suor Eres mi mayor atracción Ella no quiere novio Que quiere vacilar na' más No queda nadie Que le estoy diciendo na' Ni de un bobo que le venga hablando pendeja Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio